Querido de nuevo, este es un nuevo video por el canal, el día de hoy, ¿qué vamos a grabar, mamá? Pues ahora vamos a durar 24 horas en la camioneta de la mamá del Alejandro, de la mamá Bobi, de la mamá Vicky. Su nombre Alejandro Fierro, y es a quien le canto ahora. Hemos pedido permiso para irnos a la mam... Ah, pues pide permiso antes de que nos regañen. Maña Lupe. ¿Qué pasó? ¿Qué nos puedes decir, hijo? Que les voy a prestar la camioneta, porque confío en ustedes, que se cuiden mucho, que traten de... Vayamos con viejas. No, no con viejas. Le va a porqué el carro de mi mamá, porque si lo hacía en mi carro o algo así, pues no hay como comodidad de dormir, y aquí pues en la mamá móvil, pues, de caché. De caché. ¿Qué pasa música que Chalino en los 90, güey? ¿A poco sí tenía música Chalino? Ya está grabando. ¿Qué, no eres arquitecto Chalino? No, en Japán en la bimbo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Ahorita vamos a pasar por unos morros, y nos vamos a ir para masa. Unos morros que graban TikTok. No, güey, ¿cómo no vamos a ir para masa? Qué bien, pendejo. Bueno, pleba, pues le voy a cortar a esto. Vamos a ir por los plebes y ya, todo bien. ¿Qué piensan en llegar a esos vatos? Pues que se apuren entonces, güey, que no tengo todo su tiempo, güey. Van a ver este video, güey, la neta, güey, no les quiero decir en frente cosas a ellos, güey, pero... Me caen gorda, güey, ¿para qué lo invito? Güey, ¿qué? ¿Tú me dijiste? ¿Tú eres el jefe? Yo te dije que me quedé en gordo, güey. Ah, yo pensé que subiera a gordo. No, al gordo no, ¿para qué lo queremos aquí? Al gordo va a subir. Hablas tan estudiado. ¿Hay dinero sindicante, güey? ¿Qué pedo? Ah, tú la invitaste. ¿Eh? O agarra cura. Tú me dijiste a mí, güey. Agarra cura, era, güey. Era, era, agarra cura. ¿Traes dinero, jefe? ¿Una monedita o qué? Hay dinero, pero traemos la bolsa del mamú. ¿Pero si caen o no? ¿Si caen los morros o no? ¿Hata sobra? Dígale un dicho a usted, dígale un dicho a usted. No, 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 no. Ahorita que agarra cura. ¿Por qué? ¿Pero qué es el dicho? ¿De amor o de tensión? Ah, sí, bien horny. Solo es como tu culo porque me prende y te destrangulo cuando no puedo. ¿Qué? De camaradas. De camaradas. ¿Tienen viagra? ¿Pero es familia tuyo? Simón. Eh, saludos para la Yasmín. Yo tomo el culo de este tema. Son empresas de nosotros. ¿Así te metes la masacueta en la boca? ¿Dónde van a dormir estos o qué? ¿En el motor o qué? No, aquí abrazados, pa. Eh, en la transmisión. ¿Se pudre? ¡Vámonos a la p*** a un lado, yo! ¿Y si nos vamos a masa, güey? Eh, güey, ¿tienes chingando desde la cochera, güey? Que nos vayamos a masa esto, güey. Eh, güey, que aquí no hay nada que hacer, güey. Estaría mal, güey. Eh, no, yo no pedí permiso. No, pa. ¿Perdí permiso? No, güey. Eh, güey, le vamos a pedir perdón que permiso, güey. No, güey, le vamos a pedir permiso que perdón. No, güey. No, güey, es que, mira, vengo en el carro de mi mamá, güey. Si no vinieramos en el carro de mi mamá, o vinieramos en mi carro, si me jalo, la neta, güey. No, 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 viene el trabajo. No, no, viene el trabajo. Tiene casa y chora eso. Vámonos más cerca, si quieren. Porque si me marca mi mamá, ¿qué le voy a decir? Que no había otros aquí en Culiacán y me fui a masa. Le beso, me olvidó decirle a qué hora empezamos este 24 horas. Son las 5. Pero no, ya tenemos como una hora, yo tengo una hora, nosotros ya tenemos una hora, pero ellos tienen menos de 15 minutos. No, pues, me dejo el carro yo a la hora esa, güey, y el madre. Es, güey, ¿cómo tiene en directo este morro? Hay morra chiles del marazo. Ah, no, pues, entonces vamos. Vamos, con una morra chila. No te jalas. No, pa, la neta. No, pa, es que, guacha. Yo sí me jalo, pero si nos regañan la mamá, este también va a la regañar, pa, güey. Es que mi mamá sí me da miedo. Es como tu mamá, güey, es un slon, güey, mi mamá. Ah, no, pues, no hay que ir. Mira, te va a regañar a la misma si llega a las 10 de la noche. Y luego le puedo decir por lo del video, güey. Le puedo sacar el pretexto del video, güey. Sí, güey, podemos la... Sí, qué chamba. Mira, vámonos a un rancho mejor, a un pueblo. A P.U. A P.U. Simón. Y ya vemos, pues. Simón. Porque allá quedan más cerca. Es un rancho, pues, donde voy. ¿De qué tiene forma la cabeza de este vato, güey? ¿De quién? Este. A ver. Como de balón de fútbol americano. ¿Y la cazuela? A ver. Es, güey, es que este no tiene cabeza de nada, güey. Tiene cabeza bien performada, güey. Vamos, güey. Espérate, espérate, espérate. Límpiate. Límpiate. ¿Qué acabo de comer? Oye, ahí dice Mazatlán. No, pero venimos al rancho. ¿Dónde iremos a Mazatlán? Está más cerquita a Mazatlán que tu casa. De P.U., de Pueblo Unido, ya está más cerquita a Mazatlán que tu casa. Sí me jalo, güey. Ay, y aparte que quién está en Mazatlán, güey. Le voy a decir a mi papá que permite amártela, güey. Dile a que estemos allá, güey. Estoy en Mazatlán. Sí. Eh, papá, estoy en Mazatlán. Me agarró la loquera, vine a Mazatlán. No, no, no. Y así le digo. Vine a Pueblo Unido, pero me perdí el camino y llegué a Mazatlán. Sí, me perdí. El mapa de Dona se pasó de la anza. Me lo mandó pa' acá, pa' Mazatlán. Y llegamos a Mazatlán, ya va a Toro Oscuro. Mi papá ya no me deja manejar de carretera anoche, pues. Bueno, vamos. Nos quedamos allá, güey. Nos dormimos en la playa, güey. A gusto. Despertamos, güey, en medio del marco. Güey, estaría perro. Vicky, acá. Estaría perro pa' el video, güey. Le va, ya llegamos al pueblo. ¿Ustedes nunca habían venido al pueblo, güey? No, 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 yo nunca había venido. ¿Les doy un tour o qué? Jálate, jálate. A ver, explícales tú qué vamos a ir viendo. Aquí ya se acabó, güey. La neta, me convencieron pa' ir pa' Mazatlán. Es que una ida a Mazatlán no se desaprovece. No, pa'. Es como un vaso de agua. Una ida a Mazatlán no se le da. Ey, pa', pero no hay que subir historia ni nada, ¿no? Ya vamos pa' Mazatlán, vamos a cambiarnos de carretera. ¿Pero por qué tiembla? ¿Qué traes? Eh, pues tiene miedo. Es que sí conocer a mi mamá. ¿Dónde está mi lugar, loco? Me estoy yendo con su carro. Yo ni lavé la luz y me vine. No, eso está más feo que lo mío. No voy, pero no te vayas, no te vayas. Plebes, algo que no se viene de aquí. Sí, mira, aquí ya estamos en otro pueblo. ¿Y no se dieron cuenta cuándo pasamos a otro pueblo, güey? No, hombre, no te vienes. No, pues nomás diste la vuelta, güey. Aquí se llama Estación Obispo, güey. ¿Por qué cree que se llama Pueblos Unidos, chale? ¿Le puede decir, Manuel, tan pendejo? No, pues aquí ya no hay palabra para decir. No, porque a veces traigo la cabeza de Tompeate, güey. ¿Qué es? ¿De Tompeate? ¿Qué es eso, güey? Yo quiero mirar una pelea, güey, de ustedes así, diciéndose cabeza de Tompeate, la madre. ¡No le ganan, güey! No, está fácil, ¿eh? Arre. Arre, pinche cabeza de Teja, men. ¡Eh, que se ría, pierde! Pinche cabeza de Chuponcito. Y tú, cabeza de Mazda con 300 pesos de gasolina. Tú, pinche cabeza de Renacuajo malparido. Y tú, cabeza de Estufa con 2 de gas. Pinche cabeza de Balero malparado. Y tú, cabeza de Mufa. Tú, cabeza de Pito de Burro. Y tú, cabeza de Panoche de Yegua. Tú, pinche cabeza de Fundillo de Grillo. Y tú, pinche cabeza del Centro de Rehabilitación con 400 rehabilitados adentro. Tú, pinche cabeza de Pito de Dumbo, la bestia. ¡Eh, güey, ya no! Ya se me acabaron la idea, güey. No, pero tuvo más que tibola de este bato, güey. Sí, pero soy el mejor, eh, para eso. ¿Qué? Pues me traban a mí y ahí ya tengo 100 mil sufritos. Aparte de que les hago el paro de Veni, no para acá, güey. Que mía mami, estoy arriesgando, mucha. La regañada que te van a dar. Ajá. Si llegas mañana es la misma que te van a dar si llegas ahorita a las 10, güey. Yo, sí. La neta, güey. Yo era más cuándo ya. Las 7, las 7. Eh. Ya, malo. Me puso una bicha, la malo chula. ¿Eh? ¿Me llegaste? Ya, ya llegué, ya casi. Está bien, hijo, pues. Piense mucho. Párense. Ahora se han todo bien cabezas de topeate. Y cadete de un palo. Ya estuvo bien, pinche cabeza de abuelo cuando se le cayó el pozole allá en la bodega rara. Ah, ¿y tu madre? Eh. Allá en la casa. Ah, no. Yo no sé, el mayor de abají soy yo y me encargaron con tu y nalgas. ¿Qué pedo? Que le voy a nalguear ahorita. Eh, para mí que lo voy a cuidar yo a usted. Eh, ¿qué va a saber este vato de la vida, güey? ¿Cómo le va con tu chiste a Franco Camilla, güey? ¿Y cómo le va a parar una patada a Kicham? ¿Qué roto es tu beso, güey? Váste, mamás, déjame pensar una. ¿Qué sigo pensando yo, güey? Es como rapear la Residente, mamón. Ah, ya, güey. Ah, la pensé más chino, güey. Ay, no, güey. ¿Cómo le va a dar a Kicham un bebé, güey? A una mamá, pendejo. Ah, sí, cierto que pendeja, güey. Por eso tiene la cabeza de casuelas, loco. Eh, pero ese soy yo, güey. ¿Tú qué quieres, pinche, caer ese cucharo para el menú? ¿Tú qué quieres, pinche? Ya se me fue el pedo, mamá. Ya, ya. Mamá, ya ve que me mandaste por las tortillas. No había en Culiacán, pero en Mazatlán sí, la ve. No puedo creer que sí, ni muy bien. Eh, güey, yo tampoco, cabrón, güey. Ni eso, güey. ¿Por eso hay un chorro de gente? No, hay mucha gente. Va a estar hasta el huevo, güey. Y mamá, que estoy expulsado yo a la escuela, no hay pedo. ¿Pero por qué te expulsaron? Ah, no, mamá, porque me brinqué a la escuela, güey. Me fui para la casa. ¿Por qué me sacaron de una clase, güey? Bueno, pues llegamos a Mazatlán, la neta. Eh, güey. Vinimos a Mazatlán cuando pedimos raíte y vinimos a Mazatlán cuando estamos haciendo 24 horas. Como que sí nos gusta mucho Mazatlán, va. Y tres horas y media el carro. Son las siete, treinta y cinco. No, no, güey. Eran las cinco, ¿no? Cuando grabé eso. Dos horas y media. Dos horas y media. Bueno, pues ahorita vamos a mostrarle a ver qué de madre podemos hacer adentro del carro, porque no sé qué se puede hacer. ¿Qué podemos hacer adentro de un carro? Masturbé. No. ¿Sono masturba o no? Yo sí puedo mirar aquí, me ando mirando. Yo también me ando mirando. ¿Cómo en plan? No, no, sí. ¿No lo habíamos pensado, güey? ¿Para ir al baño o para algo, güey? ¿Vos te hizo? ¿O nos damos un tiempo para unos cinco minutos? No, no, no. Por la ventana, güey, chile. Por la ventana, güey. Que le caiga el chorrón para allá. Aquí está el coco, mira, nomás saca la cabeza por el coco y me das para allá. Por la ventana. Vamos a cortarle aquí, ahorita le grabamos más. Vamos al malecón, güey. ¿Qué? Córtale, pues. Hay un trafical de la roña, va. Manuel, ¿cómo es que? ¿Va que tú subiste historia, va? Que estabas aquí por eso toda esta gente. No, no ocupo su historia para que sepan que estoy aquí, güey. Ah. ¿Ve esto? Me conocen el dedo chiquito, ¿no ves que tengo una argollita aquí? Sí. Y vengo así con el dedo de fuera, güey. ¿Estás más guapo así? ¿Cómo? El pan, que quiere el pan. Oye. ¿Qué burro quiere que pongas cuidando el territorio, güey? Ya me dijo como alguien. Mira, ahí está el acuario, mira. Ey, si venimos mañana, güey. Ya venimos con muchos animales, güey. ¿Por qué? Ey, güey, yo me ando mirando, macho. ¡Guacho, la reya, la reya, el burro! ¡La he cortado! Leves, estamos en una Little Siza, pero pues no hay drive-thru. Y está el car y uno para comer. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que decirle a alguien. Estoy uno. ¿Pero ese crees que nos haga el paro? Se va a cumplir. ¿El del Rappi? Le decimos que le pagamos así como un viaje. Dile tú, güey, dile tú, güey. Carnal, estamos haciendo un video ahorita, güey, de 24 horas en el carro, güey. Es penudo el paga, es penudo, es penudo. Ah, ¿por qué lo tiene grande, güey? No, pues le da vergüenza, es penudo. ¿Verdad que eres penudo, pá? No, pero si no seas el paro de comprar la pizza, güey, te pagamos el viaje. ¿Cuántas? No, pues nomás una, güey. ¿Cuántas quieres? Ah, tres. Yo me como una, una. ¿Para comer algo? ¿Para resistir la noche, güey? Eh, güey, soñé esto, güey. Ah, de vos. De vos. No, soñé que alguien de mi papá resistí la noche. Pero no me acuerdo si eras tú, güey. Ah, pues yo creo que era yo, lo hice bien, lo dije bien. Sí, güey, porque mis sueños salen perfectamente. No, pues ya era, güey. Ahí viene mi compa, ahí viene mi compa. No le gusta que lo graben, no le gusta que lo graben. Arre, pate, güey. ¿Qué? Eh, lo dejaron con la mano estirada. Me dejó con la mano estirada, güey. Tú, eh, yo, papá, no se agüita. No, chale, güey. Eh, no compramos de tomar, pendejos. Ya, de caché. ¿Eh? No, esta es una mamahobie, güey. No hace nada. Me vine sin permiso de mi mamá pa' masa. Es que no había ningún ocho abierto en Culiacán, güey. Había bolsa pa' pedir recaje. Acá se baña tu mamá en calceta, ¿se baña tu mamá? En calceta, con el medias de esa de fútbol. Sí, mamá. Se baña, güey, en la playa. Ah, con los taquetenis. Ah, los 90s. Los nemesis. Los nemesis. A la mamá del memo la atropean, los carros atropellados. Ah, mi mamá va a la playa en tacones, mamá, güey. En tacones. Ya puede que comer. Su mamá va a la playa y se toma el agua. Que haga tierrita de sal. ¿Qué le puede decir a la gente que ya llegamos a 100,000 suscriptores? Pues que ya somos 100,000 pendejos más que nos ven y que muchas gracias por todo el apoyo y lo usamos más chino. ¿Y si llegan a pedirnos una foto, qué vas a hacer? No, por favor. Pues la neta, yo me ando me ando más chino y no me puedo bajar, así que voy a mear por la ventana. ¡No! Yo me salió por ahí. Pacha, güey. Eh, güey, no estoy grabando ya, güey. Eh, güey, no me van a aponar, güey. No me van a aponar, güey. No, no, para de enviar, güey, para de enviar. Vámonos, 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 vámonos. Sí, Dios. Yo pensé que no estabas tomando videos porque no conocían. Yo también. ¡Ah, no! ¡No! ¡Chale! Es que ya no tuvieran pa' mear, güey. Sí, pero no se meen un estacionamiento, güey, eso. Ay, ya me dan la llanta, güey. Sí, no, ya me la van a aponar. Cuando anda mi un pedo, ¿a dónde me dan? A ver, dígame. Pero vean donde sea, güey. ¿Qué vamos a hacer ahora, Manuel? Sí, 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 sí. A ver, no. ¿Cómo está la pizza? La de casa. Yo me agarre el pico con esta mano, buscando a mi bebé. ¿Qué pasó? ¿Voló la gorra? Sí, chale, güey. Plebe, la neta, agradecemos el apoyo porque hasta en el carro nos conoce. Pero estaba uno de la pulmonía y me estaba haciendo así. ¿Qué? ¿Qué pasó el alza, güey? ¿Por narizomba? ¿O por qué me lo dijo? No tengo cara de periquero. Periquero, güey. ¿Te pesa la gorra? Pues no creo que la encuentre, güey. Es que ya la gorra no la vamos a encontrar, güey. Pero pues puede, o sea, está chido para el video también. ¿Buscarla? Sí, güey. Para ni que para en la escondida va, güey. A 4.45, plebe, no hemos dormido. No hemos grabado nada, la neta, porque no hemos hecho nada. ¿Dónde quieres dormir, Manuel? En un hotel. Eh, dame dulce, güey. No te chulo. Ey, pero sí caen las morras, ¿o no? No. Qué decepción, güey. La neta, sí caen, güey. Si lo ve nata, güey, se suicida. La neta, güey. 4.47 y no sacaste morro, güey. El nata me pela la b... A mí nomás. El clip más viral del video, güey, que a la bestia. Va a decir quién es este pito chulo, güey, la neta, güey. Ay, güey, te he matado, güey. Ya, pero no te apagas en algún lado porque... Que te haga un video, güey. Estoy bien cansado, güey. Vamos, mira, pa' ahí, güey. Se podrá, no. No, güey, no sacamos policía, güey. Se podrá meter el carro para la playa. No, nos llevan a Brandillo, güey. ¿Neta? Sí, pelado. Lo metemos al líder, a la isla de la piedra. Nos vamos a Cancú. Tenemos todo el flow. Pues es que mañana todavía tenemos que seguir grabando, güey. Hasta las 5, güey. No, hasta las 4. Hasta las 4. No, a la verga. Ya, pues de poco dice que el nata me la pelaba. Lo amo, güey, lo amo, lo amo. Vamos a buscar un aparte donde dormir. A verga, cuídense bien, no importa si mal. Y buenas noches. Ahorita les vamos a decir dónde vamos a dormir. Y cómo vamos a dormir. Bye. Despídense. Adiós. Hasta amaneciendo, güey. Son las 5.47, Manuel. La risa de huevo es poca. Le dije, ando para... ¿Para dónde vamos, güey? Le dije, todo es un pendejo. Le dije, le dije. Eh, güey, ya llevamos 13 horas, güey, en el carro. Retorno. Abrimos la puerta para no fichear. Eh. Deja de dormir, güey. Bien de caché. No se duermen, man, plebe. Es domingo. Y el cuerpo lo sabe. Domingo, ¿cómo estabas hablando? Aquí, la misión, ¿qué? ¿Eh? Vamos a misión. ¿A misa? Sí, güey. A mis salchiches, la güey. Vamos a un alquelite. A comer. Eso es verdad. Manuel, ¿qué prefieres? Que te deje dormir en una cachetada. ¿Eh? ¿Qué? Que te deje dormir en un p*** caso en la pura cosquilla. Te lo regreso, güey. O te lo pego en la ceja. En la ceja 133. En el coso. Es güey, el coso se mira bien placozón con esos lentes de mosca. Ubicación, ubicación. ¿Quién tomando? ¿Quién tomando? ¿Quién tomando? ¿Quién tomando? No, mira, vea, amigo. Porque te miras bien placozón, güey. En buen plan. En buen plan te miras bien guapo, güey. Tengo un machín sueño, güey. Güey, güey, la neta. Yo ya no aguanto esto del carro, güey. Yo siento que me voy a levantar, güey. Y no voy a tener el rayo en el c***, güey. Se te va a sellar. Güey, Guillermo, no se te cerró. Se te cerró la rayo del c***, güey. Yo te estaba derritiendo, güey. Estaba trae la calefacción prendida. Ay, es caliente, güey. Ah, güey, machín. No me grabe, güey. ¿Traemos pura celebridad, güey? Espérame la lente. Vamos a empoderarla. Claro, está liada. Le ve esta locura de la buena, pero sana. Estamos más sanos que la ve. Saoco, papi, saoco. Ratatouille con Tony Star. Con las... Es, güey, parece la de los lentes del Tom Holland, güey. Combinado con Ratatouille. No, verá, güey. Es, güey, qué guapo está, güey. ¿Qué toca hoy, compadre? Los gallos, los gallos. Las 6.32. Es, güey, no hemos dormido nada. No dejas. Ocupamos dormido ya, güey, porque imagínate cómo nos vamos a regresar a Culiacán. Yo me tengo que regresar antes de las 4, güey. Porque si no llevo antes de las 4, mi mamá me va a estar marcando, güey. Si no es que no me marco ahorita en la mañana. Un buen plan. No vale. Ese río. No vale. Se quedó tieso, güey. No vale. Son las puras 7. Vamos a dormir en una playa, güey. Está bien peor. Vale, el campo de gocha. Buenas noches. Que descanse y sueñe con los angelitos. Y les comentamos hasta que nos volvamos a despertar. Bleba, nos acaban de correr de donde estábamos. ¿Quién nos corrió, güey? ¿Quién nos corrió? Un pinche cabeza de ladrillo. Bleba nos corrió el saldo, güey. Nos dijo que sí. Que si no nos íbamos de ahí, que le iba a marcar a la policía. Son las 9.43. Ya me volví como dos horas, no, güey. ¿Qué, compadre? ¿Estás comiendo saguitos? Sí, güey. Ya te amo. No, güey. La verdad, la neta se nos olvidó mostrarles o enseñarles cuando estábamos comprando las cosas por los sanguíes. ¿Cómo se llamaba, güey? Pero era una mamá de drive-thru. Dios que no. Aquí está que fue drive-thru. La tuve no. Salvavidas bien cagazón, güey. La neta, no hay persona que más odia en este mundo que hace salvavidas, mamón. Me levanté, güey, porque estaba escuchando a un pendejo decir... ¿Qué? Le voy a llamar a la patria para que se los lleve a la mierda, morro, así que la chingada. Y me levanto. ¿Qué chingos están haciendo aquí? Ya me levanté, ¿no? Me levanto así, güey. Así, güey. Le digo... ¿Qué quiere, güey? No somos de aquí, le dije. Estamos haciendo 24 horas en el carro. Estamos durmiendo, güey. No nos hemos dormido nada. Ah, no, pues váyanse a la mierda aquí porque nos vamos a acercar a la policía para que se los lleve. A serio, son macizos. El ojo, güey. Está el Manuel, güey. Ahí en la ventana, bien dormido, güey. Así, güey, así. Estaba con la con la bocona aquí en la ventana, ¿sí? Y el vato, gato, que toque acá. Yo estaba así, ¿no? A ti te andaba cañando el pal, güey, Alejandro, güey. Ah, porque chingoso, mamón. Sí, cara. Te decía, hey, tú estás pendejo, me estás escuchando. Levantate la mierda, güey. Y acá con la bocona en la ventana, ¿sí? Eh, güey, pero ese pinche del labio me ha cagado el palo como cinco veces. Aquí lo vas a tragar, güey. Pero a mí lo que me dio risa es de que no sé cómo me levantaron, güey. Es de que yo estaba así, güey. Como un destruido, güey, la verdad. Lo volteaba y pensaba que... Güey, güey. Güey, no me había marcado mi amada, güey. Eh, güey, es que no me quiero ir a Culiacán ya, güey, porque no he dormido. Capaz me mato la carretera. Plebe, pues no nos hemos dormido. Estoy bien muerto. No, más que... ¿Siguen muertos ustedes, güey? Sí, güey, necesito dormido. Yo ya me activé, güey. Ya es la 1.45. Plebe, no le he estado... ¿Cómo se llama? Grabando mucho porque les vamos a grabar lo mismo. Como que estamos aquí. Ay, tengo mucho sueño. Y pues, para estarles mostrando, pues... Es que no dormimos nada, güey. Pues en sí no dormimos nada, pues no es como que les podamos mostrar de que estamos dormidos, pues. Quiero hacer popó. Se los juro, güey. ¿Se te va a dar bien a gusto el pan? Ya quisiera yo andar así ahorita, güey. No, pero nosotros venimos más a gusto con chofer y aire. ¡Ey! Hola, tengo 19, toma, a ver. Manuel, ¿qué fue con ese tato, güey? Manuel, ¿la tomaron? A mí. Aseparé a mí. ¿Aseparé a ti? Ah, bueno, pues aparte que tú estás defendiendo porque me echaron la bronca a mí. ¿Quién a tomar? ¿Quién a tomar? Hola a ti, mi nombre. Plebada. Acabamos de entrar a una plebada. Venimos, pues, ya con un camarada. Ya son las cuatro recién hecho. Ya no podemos bajar. ¿Se quieren bajar ya? Ya. Bájense, pues. No, tú bájate. Güey, ya tenemos 24. Se los juro que si me bajo, pa, me caigo, pa, no me voy a sostener, pa. Necesito dormir. A mí me duele el culo, macho. Me duele el culo. Ey, ¿cómo vas a tener el culo ahorita? Sin rayar la de tenilla, güey. Está sellado. ¿Por dónde va a cagar por lo lejos o qué? Por el ombligo. Ahí está, güey. ¿Eh? La reacción, a ver cómo va. La pata, güey. Ah, güey, me tronó todo, güey. Ah, ¿neta? Sí, güey. Eh, güey. ¿Cómo se estira, güey? ¿Cómo se estira? Ah, me tronó todo, Dios mío, güey. Eh, güey. Entréname la espalda y la... A ver, tréname la espalda. A ver, grábame, güey, para que me tronen la espalda. Muchas gracias por todo el apoyo. Suscríbanse, denle like y váyanos a seguir en sus redes sociales, pues. A ellos tres. Y apoyen en su canal de YouTube a Manuel y a Cosué. ¿Tú no tienes canal de YouTube, güey? No, pa yo. Ah, pa chingate madre. Bye. 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 Bye.